Los sueños son alcanzables, realizables. Estos pensamientos pertenecen a las personas emprendedoras, las personas que trabajan duro por el bien común. Los sueños son gratificantes cuando se llevan a cabo. Es hora de dar vida a los sueños ya realizados. Algunos sueños que se han abandonado. Es tiempo de limpiar, de reutilizar, de trabajar. Estamos juntos por ti, Mácará, soñando en hacerte grande nuevamente, con ideas nuevas. Es hora de escuchar a los que tienen algo que decir. De servir a los que piden ser escuchados. De construir y reconstruir sueños colectivos. Para el bienestar de todos. Volvamos a soñar con un amanecer próspero. Porque Mácará, somos todos.